Suena mi acordeo Suena mi acordeo Suena mi acordeo Suena mi acordeo Pero llame el amastro Cambio mi corazón Cambio mi miedo Por eso vivo contento Cambio mi corazón Cambio mi corazón Cambio mi corazón Por eso vivo contento 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 Pero llame el amastro Cambio mi acordeo Suena mi acordeo Per revolutiono Me perdoné Mi suena mi acordeo Por eso vivo Hai Me volvido Mi suena mi acordeo Mi desezé Mi desezé Me past shop Meanse en buscao Amén. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.